¡Suscríbete al canal! ...de un aperitivo italiano, que es este de aquí, entre el cual subbotánicos encontramos frutas cítricas y hierbas, ¿vale? Esto lo completamos con vino espumoso italiano, normalmente conocido como Prosecco, ¿sí? Completamos con un poco de soda para que sea un poco más refrescante y el toque final se lo damos con limonjero artesanal de fruto rojo. O sea, prácticamente es un aperitivo para comenzar con el desayuno, entonces comencemos la preparación. Este es un limonjero artesanal que preparamos nosotros por medio de extracción, ¿sí? El cual lo maceramos en frutos rojos, moras, frambuesas, agradas, ¿sí? Entonces todas esas notas se impregnan en el licor, ¿vale? Entonces ya vamos, este es, nos falta esta. Ajá. Vamos con este. Y terminamos con un poco de soda para que sea más refrescante. ¿Sí? Yo sé que me tomo esto. El toque final. Nuestro último entero. Pero un toque de dos colores. Entonces nos paramos con una naranja deshidratada, una coronita de hierbabuena para que también le den notas más refrescantes. Y completamos con los frutos rojos que como ya les comenté antes, está impregnado de limonchelo. O sea, que todas estas frutas van a saber alito. Espectacular. O sea, que todas estas frutas van a saber alito.